Este último sábado, un terrible incendio consumió la vivienda de la señora Elsa, ubicada en la avenida 26 de Julio, número 4210 del anexo de Saños Chaupi, quien junto a sus tres hijos lo perdieron todo. Así me quedo con la ropa encima con mis hijitos que tengo. La familia de escasos recursos económicos se quedó sin un lugar donde dormir y resguardarse de este intenso frío. Según comenta Elsa Tito Ávila, el incendio se originó en el momento en que ella se encontraba trabajando fuera de casa y al retornar el fuego ya había consumido toda su vivienda, desconociendo el motivo real. El día de hoy estamos trayendo la ayuda humanitaria a nuestra hermana Elsa Mercedes Tito Ávila, que ha sufrido el día sábado un incendio que en su domicilio, donde se ha podido percibir que ha perdido todo. En vista de este lamentable suceso, se llevó ayuda humanitaria a esta familia, logrando entregar a la madre de familia cuatro fresadas, 10 calaminas, 14 triplei, cuatro camas plegables, cuatro colchones, dos bidones de plástico, platos y ollas. Estos materiales fueron gestionados por el área de defensa civil ante el gobierno regional. Nosotros hemos venido así en la mañana, hemos hecho el desayuno, en eso nos hemos regresado arriba, mi vaca, yo arriba siembro, tengo vaquita, ahí me he regresado y para volver los vecinos ya se habían incendido a mi casa, pero posiblemente con el cortocircuito que había en el cable, porque yo no aprendí nada, no hemos cocinado nada. Se va a tener que hacer una coordinación con obras para que puedan venir a apoyar a la hermana Elsa para poder derruir esta casita, porque es un peligro, ya que todo el domicilio ha sido afectado con este incendio. De igual manera, a nuestra hermana Elsa, darle fortalecimiento y agradecer a Dios que no ha llevado vidas en este incendio. Por su parte, el Satito se mostró agradecida por la ayuda brindada. Muy agradecida estoy con todo lo que me están apoyando, gracias de algo ya empezaré de nuevo, que puede ser.